¿Qué tal amigos? Estamos de nuevo aquí con una nueva entrevista para el canal de Esportmaníacos y estamos con, yo creo que con unos fichajes, uno de los que más tarde llegó de este split pero yo creo que uno de los que más ruido hizo, antes, bueno, fuera de la grieta y ahora uno de los que más ruido está haciendo dentro de la grieta, Shiko, mi laner de Firework Hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muchas gracias por la entrevista y pues muy bien, ¿y tú? Yo bien, yo bien, yo encantado de que estés por aquí con nosotros, de que saques un poquito de tiempo porque sé que estos días estáis un poco ocupados con vuestras cositas, con entrenar, con partidos y tal así que un placer tenerte por aquí y que tengas un poquito de tu tiempo para nosotros. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena porque habéis empezado la segunda vuelta creo que 2-0 contra el Barça y contra Heretics, son dos partidos que la primera vuelta perdisteis que se siente, sobre todo estas últimas semanas, de haber ganado Heretics, actuar líder y haberlo hecho delante del público porque hacía mucho tiempo que la gente no disfrutaba de estos eventos en público y esta jornada se ha hecho en presencial. Sí, en plan, en final es que jugar en público es siempre lo que nosotros creemos, todos los jugadores. Yo creo que nosotros siempre jugamos para, pues, para los fans. En plan, si no hay fans, jugar este juego competitivamente no va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, que, pues, la victoria, de verdad, lo pasé muy bien y lo quería un montón. Quería un montón ganar contra ellos, incluso por ser presencial también. Y contra Barcelona yo creo que probablemente era lo más importante, después de empezarnos mal y tal. Ganar contra Barça era lo más importante para nosotros porque era nuestro rival directo para entrar en play-offs. Y, por cierto, pues, hemos ganado, empezamos mejor la segunda vuelta, ya estamos 2-0 y, pues, a por ese 9-0, ¿no? Que creo que es lo que creemos. La gente podría pensar que hay jugadores que, bueno, después de tanto tiempo, sin jugar en stage, están nerviosos y tal. ¿Tú en stage estás en tu salsa o porque tú eres así directamente? Porque yo te vi muy animado. Yo pensé, seguro que cuando sale el escenario a lo mejor hace la voltereta. Y, efectivamente, Chico y Fuse hace toda la voltereta. Pero es como, tú te sientes a gusto estando con el público porque yo, por lo general, por lo que pude hablar con muchos jugadores, a pesar de haber ganado o haber perdido, por ejemplo, hablé con Jack Spectra, que jugó contra vosotros y Jack Spectra, a pesar de la derrota, él estaba súper feliz por haber jugado en público porque era su primera vez en público. La tuya no, pero ¿tú eres de los que se siente guay jugando en público? Sí, sí, por cierto, sí. En plan, las últimas dos o tres veces que ha jugado en público ha perdido. Fue en, yo creo que fue en Francia. Sí. Hemos perdido y estaba un poco nervioso. Pero yo creo que de los últimos partidos que hemos tenido y tal, yo empecé con una meditación antes del partido. E incluso no es mucho, es solo hacer respiraciones profundas porque, por cierto, me acalma y ya está. Y creo que iba para algunos partidos que no ha hecho tan bien, un poco nervioso o pues porque hemos empezado a perder y tal. Y creo que me está ayudando un montón. Yo creo que me estaba calmando por dentro. Entonces que antes de los partidos tomó mi momento. En el backstage estaba sentado en el suelo respirando a fondo durante mucho tiempo. Fue al stage, ha hecho todo. Y antes de empezar el partido ha puesto mi música y ha empezado otra vez a respirar profundo para, pues, para me acalmar y para estar focused y pensar en la victoria y tal. Y creo que me está ayudando un montón. Por cierto, yo he empezado esto dos o tres partidos antes. Y dos o tres partidos antes fue cuando empezamos a ganar, creo. Y yo creo que la primera vez fue... ¿Cuál fue el último partido? Pues, contra el Fnatic Team Kess. Yo creo que contra el Fnatic Team Kess no lo ha hecho, pero empecé en contra el Barça. Y hemos ganado contra el Barça y hemos ganado contra Heretics. Es que estaba haciendo la meditación con Fallon, nuestro personal trainer y pues performance coach. Y lo haría siempre dos horas, tres horas antes del partido, visualización y tal. Obvio que ayuda, pero yo creo que no estaba teniendo tanto efecto. Porque como era mucho tiempo antes, dos o tres horas, por cierto, pues no ayudaba tanto. Pero ayudaba un montón cuando lo estaba haciendo y me quedaba mejor. Pero después vuelve un poco los nervios o pues... Es que como empezamos mal, tenemos más presión. Incluso los jugadores son siempre las personas que más quieren ganar. Y por más lo que digas y tal de la organización, bla, 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 o todos los fans. Nosotros somos las personas que más queremos ganar. Por supuesto. Y porque nosotros somos los que dan la cara y estamos ahí. Y si no lo haces bien, pues te vas a quedar más triste porque los fans te van a hablar mierda. Tú y yo juego porque necesito de probarme a mí que soy bueno y ya está. Y es por eso que ha más nervios y quiero hacer el mejor show que pueda. Y pues eso. Ahora que has mencionado a Valen, ¿os está ayudando mucho personalmente a ti el poder tener esa figura dentro del equipo? Porque te saca un poco de la rutina de estar frente al PC todo el rato y que, bueno, pues te baja al gimnasio con el resto de chicos a hacer un poco de ejercicio. Te saca afuera a darte un paseo. A ti personalmente, tú quieres una persona que, bueno, tiempo atrás con el tema de Sens, con la figura de Sens y tal, pues empezaste a hacer un poco a cuidarte a ti mismo. ¿Crees que os ayuda y a ti personalmente te ayuda? Sí, sí, claro. En plan, Valen me ha ayudado un montón y puedo hablar un montón con él y de verdad es que me encanta él, obviamente. No te voy a decir que hay una diferencia de puta madre porque yo he empezado esto con Sens, Sens ha cambiado mi vida. Esto es lo de la de We Never Stop en general. Es un poco lo que Sens me ha enseñado. ¿Sí? Sí, sí, he enseñado. He enseñado, entonces es que empezó todo con él. Y en BDS ya lo estaba haciendo solo, también tenemos el Performance Coach, Mute, también lo quiero un montón. Pero hay una diferencia, ¿cierto? O sea, yo ya lo sé lo hacer y tal, y mismo que no tengo una persona, lo voy a hacer sí o sí. Pero obviamente siempre ayuda. Es siempre bueno tenerse una persona ahí, hablar con la persona y pues los ejercicios en el gym y los ejercicios, por ejemplo, la meditación que algunas veces no lo quería hacer, Valen me pusiera para hacerlo más. ¿Entiendes? Entonces que obviamente hay que ayudar siempre. Hablando un poquito de la segunda vuelta, que habéis empezado 2-0, ¿qué ha cambiado o qué está empezando a cambiar en Finetwork hoy para que, bueno, después de la primera vuelta, 2-0 empezar la vuelta contra dos rivales directos prácticamente, sobre todo el Barça, con quien compartís récord para entrar en playoffs? ¿Qué ha cambiado? ¿Es algo relacionado directamente con el juego o es algo más de mentalidad? En plan, ni yo lo sé, por cierto. En plan, yo creo que hemos empezado mal, no estamos cliqueando como equipo y creo que ahora, en esta segunda vuelta, estoy muy orgulloso de mis compañeros, de cómo están jugando, están dando el step-up, en plan, yo sentía que estaba en una buena forma y continuó y que estaba siendo consistente. Pero yo creo que teníamos problemas que pusiéramos en las cremes para empezar a asfixiarlos y creo que ahora mismo, por ejemplo, estoy muy orgulloso de Seas y de Coldo y de Rafita principalmente, porque creo que los últimos dos partidos yo no he hecho nada. En plan, yo me fui carregleado solo por mi equipo y ya está. Yo he hecho mi trabajo como siempre que tengo que hacer, pero yo no fui la diferencia. Que como por ejemplo contra ese juego de Movistar Riders, creo que yo he sido una de las grandes diferencias en ese partido. Pero de Coldo y de Seas creo que hicieron muy buen trabajo estas últimas semanas y están jugando muy bien, están jugando mucho mejor y estoy muy orgulloso de ellos. Y pues, por cierto, no sé si ellos eran, yo creo que antes ellos no eran el problema, pero la cosa es que hicieron un step-up ahora. Yo creo que antes era más de una cosa de equipo, hicieron el step-up ellos y el equipo ahora funciona más por casa de ellos, en mi opinión. ¿Cómo es el equipo en lo personal? ¿Crees que es un equipo que es, digamos, cómo decirlo, fácil de que cambie el mood para cambiar una actitud o una racha negativa o una positiva? ¿O crees que es un grupo humano, no voy a decir complicado, pero con el que hay que trabajar mucho? No, yo creo que somos una muy buena familia. Creo que mismo cuando iba mal y tal, en los entrenos siempre teníamos la mejor actitud y siempre íbamos muy bien juntos. En plan, creo que la actitud siempre se quedaba bien, estábamos todos juntos, estamos pues haciendo bromas, obviamente, siempre. O sea, vas por unas scrims, vas mal y tal, pues empiezas full trial al punto que si te cometes un error, se van a quedar tilteados. Pues no, aquí si haces un error, pues lo bromeamos y sacamos unas sonrisas a todos y tal. O sea, el grupo es muy unido y estoy muy feliz aquí. En plan, creo que todas las personas, es que mismo que iba mal, estamos todos juntos y continuando nos queremos siempre. Has hablado de tus compañeros, del que no has hablado, es otro de los fichajes del club, que es YNight, que supone jugar con él porque es un tío que se ha pegado como, bueno, ha estado dos etapas en la LEC, antes LCS Europea, ahora LEC, antes con Unicorns, ahora con Astralis año y medio, creo, dos. Y cuando todo el mundo pensaba que tenía chances de seguir el LEC, porque el nivel que había dado en Astralis era competente para seguir el LEC, pues de repente viene a jugar a Koi, que se sienta al jugar con un tío tan experimentado. Y joder, que todo el mundo dice, ¿se va a morir alguna vez este tío en alguna partida? Porque creo que lleva tres partidas sin morirse. En plan, Matías... Tranquilo, perdona. No pasa nada. Matías es un tío muy consistente y muy bueno, por cierto. Entonces, obviamente, yo creo que el pavo debería estar en la EXI. Yo creo que el cambio que hicieron en Astralis fue más en plan de business move, creo. Porque, obviamente, yo creo que Matías es mejor que Visishashi. Obviamente, antes, en su tiempo, Visishashi era muy bueno. Y, por cierto, Visishashi ha hecho bien en la LFL, creo. Pero, no está dando el nivel que se esperaba, creo. Y, pues, no sé, estoy muy contento con Mati. Y, por cierto, es un tío muy gracioso también. Y es que es el típico tío que estamos en la Scrims. Pues toda la gente callada o algo, haciendo los plans y tal. Y, pues, te ves a Mati, va a jugar a la enemiga, se quita sus golems y dile en el chat con el equipo. O sea, que quita un golem, déjalo otro golem para la jungla, para cuando va ahí, se tilté. Y se dice en el medio de la Scrims. Y, plan, estamos haciendo los plans y tal. Y, guys, I just took a shit in their jungle. Tomad por culo. Sí. ¿Entiendes? Es que el pavo es muy gracioso. Bueno. Mejor tener esta actitud, la verdad. Así seguramente se trabaja un poco mejor. Sí, pero eso es, para mí, de los más importantes. Es que, sí, es los entrenos. Pero tienes que tener fan. O sea, tu juego es un juego. Un juego es para tener fan. Yo solo empecé a jugar profesionalmente. Porque tenía un montón de fan a jugar el juego. Y eso es una cosa que muchas personas se olvidan. Porque para continuar y para ser mejor y mejor, tienes que continuar a tener fan. Porque siempre que tienes fan haciendo una cosa, lo haces mejor. Y, pues, Mati es una persona que lo hace un montón en Scrims y tal. Y eso es una cosa que voy a llevar para mi vida entera. ¿Me entiendes? Hay siempre algo de un equipo que te recuerdas. Pues, en Koi, Mati ha dicho que es tu cachet in their jungle. O sea, es una cosa que me voy a recordar para siempre. Porque es una cosa muy graciosa. Y estamos en la Scrims y lo estamos pasando bien. Y nos estamos riendo todo en cuanto hacemos lo que más gustamos, que es jugar. Vaya, hay que quedarse con lo positivo de cada experiencia para, bueno, para el día que te retires o para lo que sea. Pues, dices, mira, de aquí me he llevado esto, de aquí me he llevado esto. Y de Koi me llevo que Mati se cagaba en el jungla arriba. Sí, o sea, eso es una cosa que, de todos los equipos que he tenido, yo siempre me recuerdo una cosa graciosa de ahí. Y, pues, ya está. O sea, son esas aventuras con tus compañeros y tal que se pasan muy bien. Vale, y dos últimas preguntas, que tampoco te quiero quitar demasiado tiempo. No, no, no pasa nada, no te preocupes. Tranquilo. De aquí al final del split, ¿lo que más debe mejorar Finetwork hoy es? Buena pregunta. Yo creo que la consistencia. La consistencia, yo creo que si conseguimos ser más consistentes todos a su nivel y tal, en plan de jugar en equipo, yo creo que vamos a ser muy buenos, en mi opinión. Es que todos los partidos que has visto, yo creo que, por ejemplo, lo de Giants y tal, o sea, contra equipos buenos. Y si somos consistentes, jugamos bien. Hacemos un error recital contra Heretics, pero el juego estaba controlado. O sea, nunca tuvimos un partido que estábamos ganando y lo perdemos, ¿me entiendes? Eso es verdad, eso es verdad. Y, o sea, siempre ganamos y ganamos. Pero cuando empezamos a perder también no va tan bien. O sea, si somos consistentes en eso, creo que vamos a ser un equipo muy bueno. ¿Este equipo consistente puede aspirar a todo? Ah, sí, claro. Sin duda. Desde luego. Yo creo que con los nombres que tenemos y los buenos que somos, porque creo que somos buenos, podremos ganar todo. Vale. Y ahora sí, última pregunta. Ahora que has jugado contra todos una vez, mínimo, dentro de la Superliga, ¿cuál es el midlaner contra el que más te gusta jugar y por qué? Buena pregunta. De verdad, yo no pienso en eso, pero tengo un montón de respeto por Shizuke. Creo que el pavo es muy bueno, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que el pavo es by far el mejor midlaner en términos de línea. Sí. Pero al mismo tiempo es probablemente de los peores jugando para el equipo, en mi opinión. Pero en plan, si el equipo va bien y tal, perfecto. Pero te puede sacar una diferencia de, por ejemplo, la follada que ha dado a Kensuke. En plan, no hace ningún puto de sentido. Pero dime cuántas wards ha puesto para su equipo en la jungla enemiga, cuántas veces ha hecho la rotación para top o para bot. Porque tenía push, no, no lo vas a virar. Va a hacer un freeze y te cague encima. Pues, si viene el jungla y te mueres una o dos veces más, ya está. O sea, es un tío que respeto un montón en términos de línea. Pero yo creo que también, si le das ese step up para hacer más por el equipo, yo creo que el equipo sería mucho mejor. Pero incluso da igual. Porque el equipo va bien, si el equipo va bien en las sus líneas y tal, Jizuke puede continuar haciendo lo que está haciendo. Pero debería focusear un poco más en el equipo, en mi opinión. Perfecto. Pues nos quedamos con esta respuesta con Jizuke. Pues hasta aquí la entrevista, Chico. De nuevo, muchas gracias por este ratito que has sacado con nosotros. Nos quedaríamos mucho más rato, pero la entrevista también funciona un poco así. Vosotros tenéis que trabajar y que sacáis un poquito de tiempo para nosotros. La verdad es que es un placer, como siempre, hablar contigo. Sí, en plan, si quieres preguntar algunas cosas más, yo no me importo. Pero es tu decisión. No te preocupes. Dejamos ir y para la siguiente haremos más. Cuando acabe el split, para cuando te empiece los playoffs. Me lo apunto, ¿vale? Saba, meme este del timbre para llamar a Saba y que nos dejarlo un rato con Chico. O con cualquiera de Freework Hoy. Lo dicho, Chico. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Mucha suerte, tanto esta jornada como para lo que quedan. Y ojalá os veamos en playoffs. Y quién sabe, ¿vale? Ok, muchas gracias. Y ya sabéis, chicos. Nos vemos en la siguiente entrevista. Si os ha gustado, nos dais un buen like y un buen sub. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.